Música Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Notting My Game Después de esta larga espera, después de esta cuarentena Vamos a volver a la carga haciendo videos sobre vuestros juegos de mesa favoritos Voy a empezar de nuevo con un video especial Porque nos nominaron hace un mes largo a un tag sobre juegos de mesa El tag del jugón, nos nominó el canal de juegos de mesa Mefi Games Que es un canal amigo, que os recomiendo que os paséis en la descripción Os dejaré un link tanto de los canales que nombremos Como de los juegos de mesa que tengan video en el canal Tendréis un link a todo el contenido que tenemos Por si no conocéis los juegos que se nombren, pues podáis verlos Mefi Games es un canal amigo que empezó hace poquito Pero que hace un contenido muy de calidad de video, muy bueno Él suele explicar qué es lo que le gusta y no le gusta de los juegos Así que os recomiendo que os paséis y veáis qué tipo de contenido hacéis Y si os gusta, pues que los suscribáis a su canal Muy bien, este tag del jugón lo que van a ser son una serie de preguntas Sobre juegos de mesa y después nominaremos a otros canales para que lo hagan Así que podéis seguir una línea temporal de todos los canales que vayan haciendo este tag del jugón Que comenzó en Mefi Games La primera pregunta es ¿Cuál fue tu primer juego de mesa? Bueno, en mi primer juego de mesa, cuando yo era pequeño, pues sí que me compraba los típicos juegos de mesa Que se anunciaban en la tele, como pueden ser Quién es Quién o La herencia de Tía Gata Ese tipo de juegos de mesa Más tarde empecé a jugar a Magic Estuve mucho tiempo jugando a Magic Jugué desde que salió Kamigawa, desde el bloque de Kamigawa Hasta el bloque de Lord Wind Creo que fueron todos los bloques Es decir, jugué Kamigawa, Ravnica La verdad es que ahora no me acuerdo Pero todos esos bloques los jugué muy intensamente Incluso yendo a presentaciones y compitiendo en torneos Y posteriormente, si hablamos de lo que son juegos de mesa per se Comprados con mi dinero para comenzar la colección El primero sería Munchkin Munchkin es el juego de mesa que muchísima gente odia Pero que yo la tengo mucho cariño Como habéis visto en el canal, pues tengo muchas de sus expansiones Incluso ahora he visto que han anunciado una novena expansión Que es de Dinosaurios Y me ha picado el gusanillo para seguir completando la colección Yo tengo el básico, las cuatro primeras expansiones El de Navidad y el Munchkin Omicron Me gustaría tenerlas todas porque aunque sea un juego Que mecánicamente tiene ese bloqueo de efecto bola de nieve En el que el jugador que va primero Va a seguir yendo muy fuertemente primero Pero cuando llega un punto en el que va a ganar El resto de jugadores nunca le van a dejar ganar Tiene ese efecto que se le denomina a partir de ese momento efecto Munchkin En el que el jugador que va ganando Todos los jugadores van a impedir que gane Y al final es otro jugador el que va a ganar Las partidas se pueden hacer muy largas Y por eso siempre que puedo elegir jugar un juego Normalmente elijo otro Pero siempre alguna partidita al año al juego A tres jugadores viene muy bien Porque es un juego que le tengo mucho cariño Así que mi primer juego sería Munchkin Después ya vino el Catán La segunda pregunta es ¿Qué juego para iniciados recomiendas que no sea ni Catán ni Carcassonne? Bueno, yo como juego para iniciados Un poquito más es el Stone Age Es un juego que no tengo en la colección Pero que he jugado mucho a través de la plataforma de Board Game Arena Y me parece un juego espectacular Un juego, un Eurogame En el que tendremos que conseguir recursos Para construir estructuras O para pagar ciertas cartas Y esos recursos los conseguiremos colocándonos en el bosque En la cantera de piedra Para coger arcilla o para coger oro Pero cuantos más trabajadores pongamos en ese lugar Más dados tiramos Y luego se divide entre un número Cuanto más difícil sea conseguir el recurso Y hay que encontrar un equilibrio entre Número de trabajadores La comida que pagamos Es un juego que está muy muy chulo Yo lo recomiendo totalmente Pero sé que es un pasito más Es decir, si no has jugado nunca a nada Quizás las reglas te puedan abrumar un pelín Porque claro, al no conocer los conceptos de trabajador De recurso, de pase de alimentación Pues puede resultar un poquito más allá Pero sí que es un muy buen juego para iniciados Y sobre todo un juego que me encanta Un juego familiar Del que se habló mucho cuando salió Es Osopark Osopark me parece un juego que aporta un montón Tanto a gente no jugona Porque es un juego muy sencillo De colocación en la de losetas Pero creo que Todo lo que hay que gestionar mentalmente Para colocar bien las cosas Para obtener la máxima puntuación En torno a los objetivos Que haya salido esa partida Me parece que aporta mucho A mí es un juego que me encanta jugar Aunque me gustan los juegos de corte duro Osopark es un juego que me encanta La tercera pregunta es ¿Tu juego favorito? Bueno, en los que sigáis el canal Sabéis que uno de mis juegos favoritos Es Dead of Winter Un juego de zombies En el que los jugadores Estaremos en una colonia Pero los zombies pasan a un segundo plano Es decir, tendremos que conseguir Superar diferentes crisis durante la partida Y cada jugador tendrá Un objetivo secreto Que no será el principal Todos los jugadores tendremos que completar Un objetivo principal para ganar Pero habrá un objetivo secreto Que cada jugador tendrá que completar Per se Para poder optar a la victoria Lo malo de ese juego Es que es totalmente grupo dependiente Los jugadores se tienen que meter en el papel Pero siempre me han dado muy buenas partidas Como está en grupo dependiente Quizá a la hora de recomendar mi juego favorito Podría estar entre los dos clásicos Que son En los castillos de Borgoña De Stefanfeld Y Agricola de W. Rosenberg Los dos juegos me parecen una genialidad Y cualquiera de los dos me echaría una partida En cualquier momento De dos a cuatro jugadores los dos En cualquier momento me echaría una partida Porque me encantan esos dos juegos La cuarta pregunta es ¿Cuál es mi mecánica favorita De juegos de mesa? Y ¿Cuál es la que menos me gusta? No sé si es mi mecánica favorita Pero sí que es la mecánica De la cual tengo más juegos Y es colocación de trabajadores Esta mecánica Colocación de trabajadores Lo que representa Es que los jugadores Tenemos una serie de marcadores Normalmente son trabajadores Que colocaremos en diferentes Posibles acciones Durante nuestro turno Y esas acciones quedarán bloqueadas O el resto de jugadores Que se quieran poner en esa acción Tendrán que pagar un sobrecoste O tendrán alguna penalización Me gustan mucho ese tipo de juegos Porque tienes que planificar Según lo que vayan haciendo El resto de jugadores Porque a lo mejor tú quieres coger madera Bloquean la acción de la madera Y ya no puedes hacer esa acción Entonces me gusta mucho El tener que adaptarte A la situación Mientras sigues la estrategia Que vas cursando durante la partida Y otra mecánica Que me suele gustar mucho De los juegos de mesa Es los objetivos comunes Es decir Que todos los jugadores Tengamos un objetivo común Y el que más rápido lo cumpla Se lleve más puntos O tenga más beneficios Ese tipo de juegos Me gustan mucho Pues como ejemplo De esta mecánica Pues por ejemplo En Winspan Tenemos cada ronda Un objetivo Y el que más lo tenga Ganará más puntos Carpe Diem También es un juego Que tiene este tipo de mecánica En el que Al final de cada ronda Los jugadores Tendremos que elegir Dos objetivos Para cumplirlos Entonces claro Ahí está El intentar cumplir objetivos Y ser el que más avance En el track de banderola En Carpe Diem Para ser el primero En elegir objetivos Y que no te los quiten Ese tipo de interacción Me gusta mucho Y pasando a las mecánicas Que no me gustan Son dos mecánicas Muy parecidas Que no tienen nada que ver Que son las mayorías Y las subastas Estas dos mecánicas No me suelen gustar Porque tienen una interacción Que es muy lesiva Si te superan Como aquel que dice Las mayorías Normalmente es Ir colocando ciertos Marcadores en zonas Y el jugador Que tenga la mayoría Es decir Que haya puesto más Pues se lleva un beneficio Y los otros No se llevan O se llevan menos Y las subastas Es lo mismo Tú apuestas Una cierta cantidad De dinero O de cosas O de recursos Por una cosa Y si otro jugador Apuesta más Pues normalmente Tú pierdes lo tuyo Si tú no pierdes lo tuyo No me parece tan lesivo Pero si pierdes Lo que tú has apostado Son juegos en los que a mí Aparte de que se me da Bastante mal Leer Qué es lo que van a hacer El resto de jugadores Me parece que Con muchos jugadores Sobre la mesa Puede ser que se dé La situación En la que tú apuestas Por varias cosas Y estás en contra De diferentes jugadores Entonces ellos pueden apostar Más que tú Y al final Te acabas perdiendo todo Si no tenés un beneficio Y el resto de jugadores Se llevan lo que tú querías Son juegos Que a mí Se me dan Especialmente mal Y por eso Me gustan menos Son las dos mecánicas Que yo me apartaría Un poco más Mayorías y subastas Como quinta pregunta Es Qué juego Me ha decepcionado Bueno Lo primero es Que para que un juego Te decepcione Tienes que tener Cierta expectativa Hacia ese juego Si tú no tienes Ninguna expectativa Y juegas un juego Y no te gusta Pues no te decepciona Juegos que me han decepcionado A mí He puesto aquí Una lista de tres juegos En primer lugar Es Takenoko Takenoko es un juego Que me decepcionó mucho Porque es un familiar Que tiene mucha fama Es decir Si tú Preguntas Qué juegos familiares Me recomiendas Siempre alguien va a decir Takenoko Es un juego muy bonito En el que Tendremos que alimentar Un panda con bambú Tendremos que mover Al jardinero Para hacer crecer el bambú Y tendremos que generar Ciertos patrones De losetas Para cumplir los objetivos Durante la partida Tan sencillo Pero luego A la hora de jugar Los objetivos Me parece que están Descompensados Me parece que es mucho Más fácil completar Un objetivo de panda Que un objetivo de jardinero Por ejemplo Luego los objetivos De losetas Son muy fáciles Al principio Y muy difíciles Al final Me parece que están Descompensados Y como la partida Acaba cuando un jugador Completa cierta cantidad De objetivos Y es más fácil Completar unos que otros Pues a mí me parece Que el objetivo de panda Es demasiado fácil Normalmente Siempre hay objetivo De alimento Para el panda Para que coma Y puede completar sus objetivos Y el resto de objetivos Tienes que currártelo Un poquito más Entonces al parecerme Que está descompensado Y no aportar un reto Porque no aporta un reto De verdad No hay ciertas condiciones Que te digan Estás jugando mejor O estás jugando peor O que puedas mejorar La partida A mí me decepcionó Otro juego que me decepcionó Mucho fue Dungeon Roll Dungeon Roll Un juego en un cofre Que tienes unos dados Que vas a explorar Una mazmorra Y tienes que ir derrotando A los monstruos Y me pareció Un juego Que prometía mucho Pero después Se convierte En un juego Solitario Total En el que Si juegas con más personas Lo único que va a pasar Es que vas a tardar más En volver a jugar tú Porque un jugador Entra a la mazmorra Intenta subir 10 niveles Después le toca al siguiente Intenta subir 10 niveles Y así sucesivamente Hasta que todos han intentado Subir 10 niveles 3 veces Entonces claro Lo que yo haga No hace nada No aporta nada A lo que vaya a hacerme El otro jugador Simplemente jugamos Varias partidas multijugador Los unos con los otros Y al final Se suman todos los puntos Y el que más tenga Es el que ha ganado O sea me parece Que como juego Deja mucho que desear Mecánicamente Pues funciona Pero no es un juego Para nada divertido O sea es un solitario Y para jugar Un solitario Lo juego yo solo No pongo a 4 personas En la mesa Para jugar 4 solitarios Mientras el resto Miramos lo que hace Porque es que No aportas nada Durante el turno De los otros jugadores Y me parece Pues que no No funciona Correctamente Y otro fue Shipland Shipland es un juego Que Que promete Promete ser un familiar De los grandes diseñadores italianos Daniel Tassini Y Simon Luciani Diseñadores Que han publicado Juegos como Los viajes de Marco Polo Solkin Y ahora Cuando se han separado Pues juegos como Teotihuacán Son juegos muy buenos Muy bien Muy bien Hilados mecánicamente Entonces prometían Un juego Con un peso Más ligero Pero claro Tu esperas una profundidad Digna De estos diseñadores Y Shipland Se queda medio camino Entre la nada Es un juego De apuestas Pero no Es un juego De que Tu tienes que ir Consiguiendo Terrenos Y al final De la partida Hay una serie De ovejas En los terrenos Y cuantas más ovejas Hay en los terrenos Por los que tu has apostado Te dan más puntos Y luego Los jugadores Se van moviendo Pueden ir moviendo Las ovejas Por los terrenos Y van colocando Unas vallas Para que Tanto ningún jugador Se pueda colocar En esa posición Para mover Una oveja de sitio Y para encerrar Una oveja negra Que va saltando De campo en campo Y al final Donde se quede Pues le da un poquito Más de puntos Una oveja negra Que no puedes controlar Hacia donde va a ir Y que además Tampoco aporta mucho O sea Da una serie de puntos extra Pero que tampoco Va a ser la diferencia Entre ganar y perder Entonces también A mi me parece un juego Que pues si Se puede jugar Funciona Pero Joder Sois diseñadores De renombre Y hacerme un juego Que pueda recordar La partida Que no se acabe la partida Y diga Pues se ha acabado Otra cosa Que me deje algo Que deje pozo Y digas Ostras Pues me acuerdo de esta partida Porque tú me fastidaste No sé Que aporten más Y esos son los tres juegos Que a mi me decepcionaron Y la sexta pregunta Pues va a hilo Y dice Que juego no volverías a jugar Bueno Estos juegos que he nombrado Siempre me podría echar una partida No es algo Que diga No me echaría una partida A los únicos juegos Que no me echaría una partida Son juegos que no me gustan Y que además Sean muy largos Eso sí que no merece la pena Intentarlo de nuevo Porque con la cantidad De títulos Que hay Hoy en día No vale la pena Forzarse a que te guste Un juego de mesa Si has jugado un juego Y no te gusta Está bien que le des más oportunidades Pero si no quieres No pasa nada Otras cosas irán Siempre vendrá alguien Y te dirá ¿Cómo es que no te gusta tal juego? Pues chicos Cosas que pasan Los gustos no son iguales Para todos En este caso El juego al que no volvería a jugar Sin ninguna duda Se llama Space Gate Odyssey ¿Lo conocéis? Pues seguramente no ¿Por qué? Porque no se le ha dado Ningún tipo de bombo Es un juego que salió Hace un año O hace dos años En castellano Y ahí está Space Gate Odyssey Es un juego Que además tiene una premisa Súper chula Los jugadores tienen que ir diseñando Su propia nave espacial Base espacial Y esas bases espaciales Tienen unos portales Para poder enviar A tus tripulantes A ciertos planetas Cada partida Habrá planetas distintos Y cada planeta puntúa De cierta manera distinta Según los sitios En los que coloquen Los viajeros espaciales Una premisa súper chula Además Para jugar Hay una colocación De trabajadores En la que Tú colocas Tienes que mover un trabajador De un lugar a otro Hay como cinco espacios En la nave Y cuando mueves tu trabajador A un espacio de nave Se activa tu trabajador Y se activan Todos los trabajadores Que haya de todos los jugadores En ese espacio Y todos realizan En esa acción Por ejemplo Si tú quieres hacer La acción de mover Mueves un trabajador A la acción de mover Y luego todos los demás Trabajadores que hay En la acción de mover Es como acciones adicionales Si tú tuvieses dos más Pues harías tres acciones de mover Y si otro jugador Tiene acciones de mover ahí Pues también movería O sea Yo lo pienso Y es como Oh pues Tiene muy buena pinta Mecánicas innovadoras Que yo no había visto antes Temática espacial Que me gusta Ir generando tu propia nave Pero luego estás jugando Y es el juego Más repetitivo Que he visto nunca Coloco trabajadores Para generar trabajadores En mi nave Luego los muevo Y luego los mando Luego pongo trabajadores Luego los muevo Y luego los mando Y así sucesivamente Una vez tras otra Hasta que se han llenado Todos los planetas Me pareció O sea Cuando terminé la partida Revisé el manual Por si estaba jugando algo mal Porque dije No puede ser Que sea tan sumamente coñazo Que una vez has construido Dos o tres piezas De tu nave Ya no te importa nada más Porque simplemente Con que puedas generar Trabajadores Y enviarlos Se acabó O sea No es necesario Hacer el resto de acciones Bueno pues Acabamos la partida La partida encima Se hizo muy larga Porque o todos los jugadores Se ponen a mandar Como locos Trabajadores A los planetas O la partida dura un montón Porque hay cuatro Tres o cuatro planetas Que hay que llenar De emisarios De espaciales Bueno la partida Se nos hizo larguísima Y a mi se me hizo Totalmente repetitiva O sea yo todos los turnos Hacía lo mismo Traer trabajadores Para enviarlos Y de verdad No volvería a jugar A ese juego Ni se ha oído Hablar de él Ni nada Yo no sé Si La verdad es que el juego Tenía una buena premisa Pero no sé si alguien Más lo ha jugado Si alguien más lo ha jugado Que me diga Y que me diga Que le ha parecido Spacegate Odyssey La pregunta número 7 Es ¿Cuál es el juego más caro Que tienes en la colección? Bueno En mi cumpleaños De hace dos años Me regalaron Zombicide Zombicide no sé si está Entre 80 y 100 euros El Zombicide básico En la primera temporada Así que Entiendo que sería O Zombicide Porque no sé exactamente Qué precio tiene Entre 80 y 100 En la temporada 1 Y si no pues sería Campos de Arle Que este sí que estoy seguro Que cuesta 80 euros Son los dos juegos más caros Que tengo Que tengo en la colección Luego ya entraría Gaia Project Que vale 70 Y algunos juegos más De este tipo Bien La pregunta 8 es ¿El juego que jamás comprarías Pero que te gusta tener? Bueno No sé No creo que tenga ningún juego Que jamás compraría No Si me gusta el juego Pues seguramente lo compraría Pero sí que hay un juego Que desde hace mucho tiempo He dicho que me lo quiero comprar Y aún no me lo he comprado Así que lo voy a meter Dentro de esta categoría Y es Terraforming Mars Terraforming Mars Es un juego Que ya tiene su tiempo Creo que se publicó En 2016 Y es un juego Sobre Terraformar Marte Para hacerla habitable Es un juego De combinación de cartas Es decir Tiene un taco De más de 200 cartas Los jugadores Van eligiendo esas cartas Las van jugando sobre la mesa Y ellas combinan Unas con otras Para generar recursos Puntos Etcétera Se hizo muy famoso En el momento en el que salió Y a mí me interesaba mucho ¿Qué pasa? Que ha ido pasando el tiempo Y ha adquirido otros juegos Con este tipo de mecánicas Como puede ser uno más Mucho menos duro Como puede ser Winspan De combinación de cartas Y otro que sí que tiene Una dureza similar Que es Underwater Cities Y Underwater Cities Me parece un juego Sublime Me parece un gran juego Que ahora mismo Acaban de publicar Su expansión Me parece un poco cara Y no sé Ahora mismo No me la voy a comprar Pero quizá en un futuro La compré Si veo que Aporta lo suficiente Underwater Cities Me parece un muy gran juego Y Terraforming Mars Al parecerse No lo he comprado Me gustaría tenerlo Pero al tener Underwater Cities No es un juego Que siempre que diga Me voy a comprar un juego Aparezca entre las posibilidades Aunque sí que me gustaría tenerlo Porque es un Eurogame Muy famoso Y por coleccionismo Sí que me gustaría tenerlo Aunque entiendo Que Underwater Cities Tiene una mecánica similar Terraforming Mars Es hacer Marte habitable Y Underwater Cities Hacer ciudades habitables Bajo el agua Y tiene una mecánica parecida Que es combinación de cartas Aunque Underwater Cities La acompaña Con colocación de trabajadores Que como ya he dicho Es una mecánica Que a mí me gusta mucho Así que Por ahora El juego que No compraría Pero que me gustaría tener Terraforming Mars Bien La pregunta número 9 Es Lo que más odias De otro jugador Seguramente Lo que todo el mundo Conteste a esta pregunta Es El análisis parálisis O AP El análisis parálisis Es Quedarte pensando Mucho tiempo Durante tu turno Qué jugada vas a realizar Para hacerlo más óptimo Esto Puede hacer Que la partida Se alargue demasiado Y además Que el resto de jugadores Que quieren jugar su turno Les enlentezcas Y puede resultar Estresante Para el resto de jugadores Yo en mi humilde opinión Pienso Que además De que hay que pensar En el turno de los otros Y no estar con el móvil Y haciendo otras cosas Que eso ya lo obvio ¿Vale? En mi mesa no se hace eso Sí que es verdad Que por respeto A los otros jugadores Sí que puedes pensar Un poquito más Qué es lo que vas a hacer Pero en un momento dado ¿Sabes? Si tú notas Que esto está ocurriendo Y además Varios turnos seguidos Juega lo que tú creas Que es la jugada más óptima Por intuición Si luego no es la jugada más óptima Y has perdido puntos O tal Pues no pasa nada No vas a No te van a quitar La vida Por perder una partida O por realizar La acción menos óptima Y en las siguientes partidas Pues aprenderás De tu propio error Es lo bueno De los juegos de mesa Hay que aprender Con ensayo error No vale de nada Si tú ya En la primera partida Fueses capaz de hacer La máxima puntuación Pues ya recoges el juego Lo guardas O lo vendes Entonces no pasa nada Por hacer una jugada Que no sea óptima A mí no me gusta Que la gente esté Mucho tiempo pensando Yo soy de los que Suele pensar mucho Las jugadas Pero en un momento dado Tienes tres opciones La que te parezca más óptima La haces Que luego te das cuenta De que no Pues tiras del carro Como puedas O al final de la partida Es como Ay si hubiese hecho esto Empiezas a pensar un poquito Qué es lo que habrías hecho Que es lo que a mí también Me gusta comentar un poco Cómo ha ido la partida Al final de cada partida Y otra cosa Que tiene mucho que ver Con el análisis parálisis Es el rewind ¿Vale? El rewind en inglés Es lo que sería Recomponer Volver atrás ¿Vale? Volver atrás Es decir Tú has jugado tu turno Y de repente Ves una jugada Que es un poquito mejor Y dices No, no, espera, espera No, quiero hacer eso Y recoges Y vuelves a ponerlo todo Como estaba antes De que hicieses tu turno Pues no me gusta O sea Elige una jugada Y pa'lante Y si luego te das cuenta De que había una jugada mejor Pues te lamentas un poquito Y ya está La siguiente partida Lo harás mejor No me gusta Sobre todo Si es aún tu turno Y es colocar un cubito Y lo quieres quitar Para ponerlo en otro sitio Vale Pero si es un turno largo Y luego No, no, no No Como se dice Carta en la mesa pesa Y pa'lante No se puede volver atrás Esas son las dos cosas Que menos me gustan El análisis parálisis Y el volver atrás La pregunta número 10 Es tu peor faceta Como jugador Bueno Mi peor faceta Como jugador Es que tengo Bastante manías Pero manías De colocación Es decir Las cosas tienen que estar Donde tienen que estar El mazo de escartes Tiene que estar Orientado Y en su sitio Los marcadores Tienen que estar Colocados en su sitio Si tienes que colocar Una pieza En un sitio Que está marcado En el tablero Se tiene que quedar Exacta donde está Y solo toquetear Las cosas de los otros Si está La cosa mal puesta Pues voy Y lo pongo bien Bueno Es una manía No tiene nada Que ver Con el juego Pero bueno Es una manía Que tengo Y tampoco me gusta Que la gente coma Mientras está jugando Y si se come O se bebe Pues me gusta Que haya una mesita auxiliar Ya me ha pasado Alguna vez Que se ha volcado Algo encima del juego Y no es De buen gusto Sobre todo Para el que le pasa Yo Siempre he sido Bastante Riguroso Con ese tipo de cosas Pero en el momento En el que me pasó No me enfadé Ni nada por el estilo A mi me sorprendió Porque Yo siempre estoy avisando No hagáis esto Y la gente normalmente Es como Pero si no pasa nada Tal 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 Y el día que pasó La persona que le pasó Lo pasó más mal que yo Yo simplemente Lo secamos como pudimos El juego no le pasó nada Pero no No me alteré Fue raro Yo la verdad es que Me pensaba que me iba a alterar más Y no me alteré Así que Tampoco permito eso Que se coma ni se beba Y si se come Y se bebe Si Si hay mesitas auxiliar Es eso Para no dejar los vasos Encima de la mesa Porque los accidentes Ocurren en todos los lados Y si tengo que elegir Una faceta muy mala Que conozco Que la tengo como jugador Es Durante los cooperativos Suele tener Efecto líder El efecto líder Es que En los juegos cooperativos En los que todos Varios jugadores Juegan en torno A la misma premisa Para ganar Es Como Quiero ganar Y es un juego cooperativo Pues suelo decirle Al resto de jugadores Cuál es la mejor jugada Que yo veo ¿Sabes? Para hacerla Normalmente La jugada que mejor veo Suele ser mejor Que la jugada que ellos han visto En ese momento me da igual Que digan No, no Yo quiero hacer mi jugada No me importa Pero entiendo también Que si yo estoy decidiendo Que hacer Y otra persona me dice ¿Podrías hacer esto Esto y esto? Y a mi me parece Que es una buena jugada Digo vale Pues hacemos eso Pero al fin y de cuentas No estoy dejando jugar A la otra persona Entonces eso no me gusta Me pasaba mucho Con Pandemic E intento que no Que no me pase Intento estar callado Intento ayudar Si me piden la ayuda Pero no Estar todo el rato Diciendo Yo creo que la mejor jugada Es esta Pues me disgusta Es un fallo Que intento corregirme Y hasta aquí serían Las 10 preguntas Del tag del jugón Que hizo Mefi Games Después Él nominó A 4 canales De juegos de mesa Entre los que estaba NottingMyGame Y además nos pidió Que añadiersemos Una nueva pregunta A la lista Entonces yo voy a añadir La pregunta número 11 Que mi pregunta va a ser ¿Cuál es tu diseñador favorito? Y ¿Cuál es tu juego top? Tu juego favorito De ese diseñador Y la voy a contestar Yo tengo Me gusta mucho Lo que es el coleccionismo Y además Dentro del coleccionismo Me intereso mucho Por quién es el ilustrador Quién es el diseñador Y entonces Dentro de los juegos Que me gustan Los Eurogames De corte Medio Alto Tanto Stefan Feld Como Uwe Rosenberg Como Daniel Tassini Son diseñadores Que me gustan mucho Pero si me tengo que quedar Con un diseñador Que me guste mucho Me quedaría con Stefan Feld Porque sus juegos Son mucho más distintos Que en el caso De Uwe Rosenberg Uwe Rosenberg Ha ido puliendo Su mecánica Y ha hecho juegos Que son maravillas Como son Agrícola Le Abre O Campos de Arle Me parecen tres juegos Sin duda Alucinantes Después tiene otros juegos Muy buenos Como puede ser A las Puertas de Loyant Que también me parece Sublime Pero Stefan Feld Tiene juegos Que se diferencian Más entre sí Y que además Utiliza mecánicas Que a mí me gustan mucho Como es la gestión De dados Los Castillos de Bordoña Es un juego Increíble Que creo que es mi juego Top 1 De él Aunque no es de los más duros Y hay gente Que incluso se le hace largo Para la cantidad De decisiones Que tienes que tomar Durante la partida Porque puede generar Lo que hemos dicho Análisis Parálisis Que la gente piense mucho Es su jugada Pero a mí Los Castillos de Bordoña Me parece un juego Súper balanceado De 10 Aunque los El resto de Gente del mundillo Suele decir Que Stefan Feld Hace juegos Que son ensaladas De puntos En las cuales Todo lo que haces Te da puntos Por lo tanto Te da igual Que estrategia seguir Porque como todo Te da puntos Puedes hacer las cosas Sin pensar mucho A qué estrategia ir Porque te van a dar puntos No es del todo cierto Es exagerarlo un poco Pero la verdad es que Los Castillos de Bordoña Me gusta mucho Otro juego Que me gusta mucho De él es Trajano Trajano Un juego Con un mancón Mancala Diabólico Que tenemos que ir Moviendo a través De Mancala Para realizar Las diferentes acciones Del juego Pero que hay que tener Muy en cuenta Cuántos marcadores hay Qué colores tienen Es una gozada de juego Aquasfer También es un gran juego De Stefan Feld Que tenemos Muchas opciones Y cosas que tener en cuenta La verdad es que Este diseñador Hace juegos muy buenos Y muy distintos Así que Mi diseñador favorito Es Stefan Feld Y mi juego favorito De él Me quedaría con Los Castillos de Bordoña Así que nada Hasta aquí Las 11 preguntas 10 más La que yo he añadido Y ahora voy a nominar A otros 3 canales Que espero que Si quieren Hagan este vídeo Y lo hagan más rápido De lo que yo lo he hecho Porque desde que me nominaron A mí Hace bastante Así que voy a nominar En primer lugar A Fase de Mantenimiento ¿Vale? Fase de Mantenimiento Un gran canal Con una persona Super carismática Detrás Que es Manu Que os recomiendo Que si no lo conocéis Vayáis y lo veáis Porque es un grande Dentro del mundillo De los juegos de mesa Aporta muchísimo Y siempre está En todos los fregados Así que yo os recomiendo Mucho que veáis Su canal Otro canal Que voy a nominar A que haga este Este tag del jugón Es Anachete De Anachete Video Board Gamer Es un canal pequeñito En el que sale él Con sus hijos Y es un hombre Que me cae Genial Me encanta Y me gustan mucho Los vídeos que hace Y la pasión Que le pone Le pone muchísima pasión A los juegos de mesa Y hace falta Mucha gente De ese tipo Porque se nota Que el mundo De los juegos de mesa Somos buena gente Y él me encanta La verdad es que Siempre nos ha Nos ha apoyado Desde el principio Y yo le quiero Nominar a él Para ver Cómo responde Estas preguntas Y el tercer canal Que voy a nominar Es Fanatic Channel Fanatic Channel Es un canal Que lo lleva A una persona Extraordinaria Que es Nano Y ahora mismo Está haciendo Está haciendo Un podcast Con Black Meeple Que es una persona Que puede ser La persona que más sabe De juegos de mesa De España Es un tío Que da mucho gusto Escucharle Que siempre ha tenido La fama de cascarrabias Pero que Que tiene un criterio Muy sólido Que sabe lo que le gusta Y que puedes escuchar Y si te gusta Lo que a él le gusta Puedes ir directo Si él dice que este juego Es bueno Puedes ir directo Porque tiene un criterio Muy bien marcado Así que A mí me encanta El podcast que hace Yo os recomiendo Totalmente ese Canal Y ahora mismo Durante toda la cuarentena Ha estado haciendo Nano Ha estado haciendo Vídeos todos los días Sobre juegos distintos Y nos hace las cosas Muy amenas Así que Os recomiendo totalmente Estos canales Y espero que Se animen A hacer este Type del jugón Y nada Hasta aquí llega Este vídeo Estaría muy bien Si os gusta Que respondáis A estas preguntas También en los comentarios Y espero que nos veamos En próximos vídeos Y nada Bueno Hasta pronto Un saludo Del The Notting My Game